¡Vamos! Corillo, estamos tratando de entrar al MIS de Automeca, aquí en la One Chen Ponce. Hay un tapón super mega descomunal. Hemos visto par de guardias bajar. Sin mentir, le llevo desde... Yo creo que como desde las 8 y 10 estamos aquí. Todavía estamos esperando que se mueva el tapón. Un par de cajitos aquí. Nada, nos vamos a ver cuando logramos entrar. En verdad esto es una máquina, se ve bien linda esa aguita. Pero hablando de máquinas, miren este maquinón, miren el pre-loop. ¡Diablo, si está nuevo! ¡Ey, ay, ay, ay! Y eso, eso, ponle, ponle. Me gustan, me gustan los mietas así de bonitos. Y ya, 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 espérate, espérate, espérate. Se jartó, se jartó. Cabrones, nos acabamos de parar en el paseo porque nos acabamos de enterar que está fucking entrando un transformador. En verdad no voy a entrar esos detalles. No voy a hablar de política, en verdad, pero aquí no sirve. El punto es, estamos aquí parados. Vamos a grabar, vamos a ver qué pasa. Los guardias cerraron todos aquí. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! El puto transformador que costó cuatro putos millones de fucking dólares moverle. Mira a estos hijos de putas ahí sentados. Así cobro yo un fucking millón también. Esa mierda. Mira, vamos a ver todos los videos. El fucking transformador más caro del mundo. Mira, 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 hasta por el otro fucking, nacho, ni el puto presidente, ni el presidente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La mierda lo hace mejor, caro. De verdad. Fucking mierda, fucking mierda. De verdad, choc, cabrones, los oigo a todos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues la madre. Ya pasa el show desde el puto transformador, so que ahora vámonos todos en Giversa. Nos vamos a encontrar el tránsito. Activo todo el mundo, activa todo el mundo. Dale, brother, dale, tírate. Coronamos, coronamos duro. Sí, yo te lo dije yo, y si esperamos a cuando pase el transformador, entramos otra vez. Vamos a meter para allá, ya estamos. Ya estamos aquí, ya estamos aquí en la entrada de la guanchita. Ya, pero es verdad, esto está bien explotado, bien explotado. Corillo, ya al fin nos parqueamos. Aquí está el cajo de Martín, el TSX Martín, está ahí Yadiel, Panita Yadiel. Estoy yo aquí con el TSX Blanc, este, Azul Pésil. Esto está explotado, 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 explotado. Vamos ahora a buscar el Dino y ver qué hay por ahí. Hacho Martín tiene este cajo muy lindo, muy lindo, muy lindo. Está nuevecito, nuevecito, nuevecito. Quiero comprarle los focos euros, me gustan los focos euros. Está lindo, lindo, lindo. Este es el Yadiel. Con aritos nuevos, aritos nuevos de hoy. Ahora llegamos al Dino, llegamos al Dino. Vamos a ver, chiquela ese eclice. A todo el mundo le gusta esto. Dino. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aproximo! Para el G35 Vaya el 350 los tíos Sucio bien el Dino Sucio bien el 250 los tíos Vaya Ingencia Vaya Ingencia la Oficiona Un trozo y uno Hace mucho tiempo Un trozo en los ciudadanos ¡Suscríbete! 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 ¡Es el diablo! Espérate, yo no sé ni qué carajo bebé es esto ¿Quieres de que? ¡Ah! Están llorando... ...no quiere uno... verdad está bien lindo ese yo estoy loco una XR que consiga una XR y me la cambia por la CRF mía de la va pelo a pelo las maquinitas de la KTM las Juman esto está super mega explotado y sigue llegando gente que duro que duro con aros de supermoto duro se ve hijeputa mira para allá mira que la es de maquinon que maquinon mira el French Rx7 oh esto es un 300 oh diantre que lindo esto es de 31 wey esto es de 31 esto es del 80 al 90 verá esto, verá esto oh mira esto acá esto es de estos hay muy poquito ya que lindo está ya hola eso es verdad, tiene aire acondicionado y todo está nuevecito al fin vamos a poner pero estamos vamos a cuidar por dentro que linda está tienen ver el aire con spoiler me gusta, me gusta el inventito al fin lo vamos a ver de cerca que lindo está yo no sé nada del Lamborghini para mí todo son lo mismo pero este se ve bien hijo de puta no soy muy fan de los Hypercars pero en verdad verlo en persona nunca está de más y está súper lindo en verdad todo un carro está inmaculado el otro lado vamos a ver ese es el quinto lugar correcto serie de turbitos nunca fallan está bien linda esta está en las premiaciones ahora mismo hay carros como loco aquí la tercera tormenta color verde caballero ahí está vengan para acá tienen premio tienen premio por aquí está con mis caballeros primer lugar transformador Cris, 0, 94, Camaro Negro. Espera, ya viene. Ya terminamos con los Top 50, ¿verdad? Ya terminamos con los Top 50. Ahora volvamos, ¿cuál categoría vamos a ver? Ok. Los primeros tres de Car Show. Primero, segundo y tercer lugar de Car Show. Living. ¿Color no te dice ahí? No. Ya, pero bien no está. ¿Ese es tuyo? Drive and Drive. Eso es. Best of Show, Silvia. El Silvia, que es el que está aquí al frente. Pues para acá, Silvia. Ahí tiene primer lugar. Ok, cachumbo. No lo creo que es esto, no sé qué es esto, déjame verlo. Tercer lugar, se lo lleva la uva de Come. Solo Dios sabe qué carajo es esto. ¿Esa que está aquí al frente? Tercer lugar, Tercer lugar, Gómez. Bus Line. Pasa por la tarima para que te lleves tu premiación. La gente de Gómez Bus Line. Eso es tan cerquita, dale. No está, no está, no está. Acá ahí, mira. Por ahí, mira. Tercer lugar, segundo. Cuatro lugar, segundo. Cuatro lugar. Ahí está la, hay una flap B y luego le decida a ver si es correcto. Es correcto. Eso lo lleva, Seis Lady Albulance. Seis Lady Ambulance. Mera, mera. La babuita con el este de Carlson. Ahí está la policía. Ambulance. Sistema. ¡Suscríbete! 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 ¡¿Mm! ¡Vamos! Agua quiere entrar ¡Ups detectam! ¡Suscríbete! 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 Tres oficiales ¿Aquí? ¿No está haciendo nada malo? Ve lo que hace su boma y se vaya ¡Suscríbete! ¡Qué viene, qué viene! ¿Qué viene? ¿El Bispo? Ella me llevó el smartphone Aquí se ve, yo lo veo normal. Está valerante, está valerante. ¡Eh! 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 ¡Viene, viene! ¡Eh! 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 Se jodió el motor. 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 ahí vienen otra vez a dañar el barco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos bajando pero estamos en un poco tapón en la autopista porque aún están transportando el bendito generador ese. Ahora por la autopista. Vamos a menos de 20 millas. Yo voy en primera. Desde Ponce ya estamos en Juanadilla. Ay, yo tengo mierda, tengo mierda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Corillo acabamos de llegar. Ya estoy en mi casa. El misterio es la fucking madre. El tapón es tu hijo de puta en ida y vuelta. Pero en vuelta vacilamos más que en la ida en verdad. Entonces ya estás aquí. Dale like. Y suscríbete. Chegamos, Corillo.